Mire, sí ha habido por parte de la Cruz Roja la invitación a Protección Civil para que siempre se le informe de cualquier accidente que se nos pide a nosotros, que sabemos que es una volcadura, un accidente, que acudan también ellos y se les avise inmediatamente, ya que ellos a veces no tienen línea telefónica. Igualmente, quisiéramos más coordinación. Nosotros los habíamos invitado a los cursos de capacitación que aquí se están dando sábado tras sábado para continuar con la certificación de todos los, tanto socorristas como voluntarios, ¿verdad? Pero desgraciadamente no hay una coordinación adecuada. Ellos tienen sus propias reglas y nosotros también aquí, de acuerdo a nuestros estatutos y reglamentos internos, tenemos que estar con gente que sea voluntario de la Cruz Roja, ¿verdad? Que preste estos servicios. Nosotros les estamos dando apoyo a veces con equipo de aquí que tenemos en la Cruz Roja, que ellos todavía ahorita no les han podido surtir a ellos, ¿verdad? Para que atiendan todas esas cosas. Pero sí hay una coordinación en cuanto nos hablan de un accidente, avisarles a ellos, ¿verdad? Y acuden. Siempre hay esa situación. Igualmente, si nos avisan a nosotros de algún incendio, de alguna cosa, nosotros inmediatamente estamos con ellos. Igualmente, les estamos apoyando con algunos servicios, como el Celagua, porque ellos todavía su local no tiene los servicios completos. Nosotros les llenamos siempre su tinaco y, pues, a veces el baño, a veces otras cosas. O sea, sí hay una coordinación, pero quisiéramos que fuera mucho mejor para beneficio de la ciudadanía. En todo lo que es el auxilio médico y el socorro, sí, continúa la Cruz Roja y, como le digo, incrementando hasta los servicios. En lo que sí no se nos ha estado tomando en cuenta era que la Cruz Roja siempre se le enviaba las invitaciones para que acudieran, pues, a los días 2 de noviembre al Panteón a prestar un auxilio, estar pendiente ahí con la ciudadanía, que se nos invite también a lo que es la sierrita y a algunos otros eventos que normalmente lo hacía la Cruz Roja. Ahora lo está haciendo Protección Civil. Lo vemos que a ellos, a través, porque como viene siendo un departamento de la presidencia municipal, pues, automáticamente están ocupando sus servicios de ellos. Ya no nos avisan y nos piden ese auxilio a nosotros, pero nosotros estamos de todos modos dispuestos. ¡Gracias!